¿Estamos listos ya? Sí, ya estamos listos. ¿Ah? ¿Las de esta luz? Sí. Ah. Sí, adelante. Adelante, ok. Pues hola, ¿cómo están? Es un gusto saludar a nuestros asistentes presenciales y los que esperemos que después vean esto en línea en algún momento para continuar con las discusiones y presentaciones del seminario de semiótica y retórica de la comunicación y el diseño. Hemos tenido ya un par de presentaciones muy interesantes de Antonio Rivera y de Raúl Torres Maya. Hoy toca el turno a dos más. En primer lugar, el doctor José Elizondo, que nos va a hablar acerca de semiosis y comunidad de interpretación en la obra de Charles Sanders Peirce y posteriormente yo hablaré un poco sobre la pertenencia de la educemiótica. Entonces, sin más, comenzamos con la presentación de Jesús. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Para efectos de la claridad y la facilidad para comprender algunas de las ideas que plantearé, me voy a permitir leer una parte del trabajo que he presentado, que he presentado compartir con ustedes el día de hoy. Se titula Semiosis, Indagación y Comunidad de Interpretación en la obra de Charles Sanders Peirce. Bueno, de manera personal puedo decir que mi relación con la obra de Charles Sanders Peirce se encuentra en el interés que tuve por los objetos artísticos cuando era estudiante de licenciatura. Entonces, asistí a muchas exposiciones de arte y siempre me preguntaba lo mismo. ¿Cómo es que el valor de un objeto artístico puede ser tasado con exactitud? Esta inquietud me llevó a la lectura del trabajo de Jean Baudrillard, del Sistema de los Objetos, y posteriormente a continuar con la crítica a la economía política del signo. En este autor encontré que es el valor simbólico lo que diferencia a los objetos artísticos de su condición de puras mercancías, pero descubrí además la existencia de toda una lógica subyacente al proceso simbólico, un proceso semiótico que pretendía analizar formalmente el proceso vital de la semiosis. Saber más acerca de esta lógica se convirtió en un interés académico primordial. Investigando, indagando, aquí y allá, encontré las primeras ideas de Charles Sanders Peirce. En aquel momento, su idea de signo me resultó incomprensible, lo que motivó aún más el interés por seguir investigando. Para entonces, ya había escrito la tesis de licenciatura, titulada El Objeto y el Signo, un estudio semiótico sobre los objetos, y he obtenido el grado de licenciado. Sin embargo, la puerta del pensamiento de Peirce en su inmensidad lógica, científica y filosófica, apenas había entreabierto. Años después, cuando me dediqué al estudio del giro pragmático de la filosofía lingüística del siglo XX, durante mis estudios de doctorado en filosofía, comencé a considerar la idea de retomar aquella inquietud por el pensamiento semiótico de Peirce y buscar la relación, la conexión subyacente entre semiosis y la indagación pragmática. Esta inquietud se ha convertido en un enigma a resolver, sobre todo a partir del momento en que me percaté de la curiosa circunstancia de que a la mayoría de las personas en el ámbito filosófico, incluidas aquellas que están familiarizadas con los escritos de Peirce, conoce tan sólo fragmentos de su obra. Así, resulta que es probable que un filósofo le conozca como el fundador del pragmatismo contemporáneo y un semiotista le conozca como el padre de la semiótica angloamericana. Pero ni los filósofos ni los semiotistas parecen darse cuenta de que el pragmatismo es un teorema de la semiótica y que gran parte de los estudios sobre semiótica pretenden perfeccionar la prueba de este teorema. Estas son unas ideas que aparecen, de hecho, en el prefacio de Max Fish a C.B.O.C. en Sherlock Holmes y Charles Sanders Peirce. Tomando en cuenta esta premisa, lo que pretendo hacer en este trabajo es dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la relación entre semiosis e indagación? En el proceso de indagación en busca de la conexión lógica entre semiosis, semiótica y pragmatismo, he dado con varios conceptos que están tan estrechamente vinculados entre sí que hace falta discriminarlos formalmente, provocarlos claramente y estudiarlos. Así, la concepción de la vida como un proceso dinámico de signos, signos en acción, signos vividos, signos expresados en las creencias y en los hábitos, encuentra un marco de análisis en la teoría general de los signos, en la cual la semiótica, que es el análisis formal de los signos, y el pragmatismo como teoría de la acción y la significación, constituyen el punto crucial. Sobre este supuesto es que el objetivo de mi investigación ha sido esclarecer el lugar que ocupa la semiosis y la indagación pragmática en el pensamiento de Peirce. Con base en lo expuesto, puedo aventurar que si la semiosis es inseparable de la vida, entonces aquella requiere de un instrumento formal para el análisis de ese proceso vital. La semiótica será ese instrumento, y si se ha de comprender cabalmente el pensamiento pragmatista de Peirce, entonces es necesario comprender la concepción sígnica de este autor. El pragmatismo no es un método científico elaborado con el fin de establecer alguna verdad sobre las cosas, más bien, habrá que entender el pragmatismo de Peirce como un método que sirve para establecer los significados de palabras y conceptos abstractos. A propósito de esta hipótesis, Miguel Ángel Faerna ilustra en la cita que leeré a continuación, la relación de la función del pensamiento tal como se establece en la hipótesis, y la labor del filósofo. Cito. De manera que la tarea que debe aplicarse la filosofía no es el estudio ni la transformación de la realidad misma, sino de los conceptos que constituimos para comprenderla, y de los procesos de los que éstos entran a formar parte. La función de los primeros y el significado global de los segundos pueden y deben ser aclarados por el filósofo. En este punto, el lector se preguntará, bueno, los presentes, bueno, quien habla, además de montarse sobre los hombros de un gigante, el Kant de la filosofía americana, como le llamó Apple, bajo qué método he desarrollado mi investigación, qué metodología he empleado, partiendo del principio de que la metodología es la rama de la lógica que enseña los principios generales que han de guiar la investigación, la inquiry. A estas preguntas contesto diciendo que he seguido una metodología típica de la inquiry persiana. Esa indagación que, partiendo de una premisa, elabora hipótesis que pueden ser probadas o descartadas, pero motivadas sólo por media certeza y otro tanto de intuición. Es una investigación que indaga a partir de la premisa de que debe haber una lógica interna de las relaciones entre signos. Con base en esto, he realizado una investigación en busca de esta relación entre semiosis, la acción pragmática de los signos. Indagar hacia la creencia de que, de hecho, hay una relación entre semiosis y acción, ha supuesto formarme una opinión al respecto. Y esta opinión espero que se forme en una creencia. Vamos a ver. Voy a citar a Carlos Zinni en su texto El pragmatismo, publicado por ACAL, donde dice, Para el estado de creencia se hace necesario un proceso de indagación, inquiry, cuya finalidad es establecer una opinión determinada. La finalidad de la indagación es establecer una opinión, es decir, una creencia. Ahora bien, ¿de cuántas maneras se puede hacer esto? Y de hecho se hace, pero se enumera cuatro, definiéndolas como el método de tenacidad, el método de la autoridad, el método de lo a priori y el método de la ciencia. Es mediante el proceso de indagación como la investigación sigue su curso con el objeto de establecer una opinión. Para comprender cabalmente el pensamiento de nuestro autor es necesario leerlo de preferencia en su lengua materna. Y, sin embargo, el trabajo del traductor es un rico puente entre dos concepciones del mundo. Traducir los conceptos cabe y comparar las diferentes versiones que se han realizado me ha servido para aclarar el significado de diversas concepciones. Como ilustrara Ludwig Wittgenstein, cito, Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. Con el entusiasmo y audacia de un estudiante de doctorado, durante cuatro años me dediqué a traducir algunos parágrafos y a estudiar y comparar traducciones existentes en versiones argentina, ibérica y mexicana. Y, sin embargo, hace 23 años, los estudiantes esportoparlantes interesados en leer los textos de Peirce partíamos del supuesto de que el obra era algo disperso, no organizado, medianamente compilado cronológicamente, pero se sabía y asumía que tarde o temprano habría que ir a los microfilms para encontrar algo que no aparecía en las compilaciones incompletas, siempre en construcción. El método de investigación, que entonces seguí, se parecía más a la divagación, el amusement, que describe a Humberto de Iquitoma Sebeok en el signo de los tres, o un mosaico asincrónico y atemporal, o a un rompecabezas compuesto de piezas aisladas, parágrafos originales de los corrected papers, piezas relativamente conexas entre sí. Cito Peirce, Es decir, Peirce nos dirá que en este amusement, que no es necesariamente una divagación, sino un fluir del pensamiento que relaciona ideas, en algún momento llegaremos a una idea que nos servirá para atacar nuestra pregunta o nuestro proyecto de investigación. De hecho, en el signo de los tres hay una imagen de Sherlock Holmes en un concierto de música, digamos, divagando, que es una especie de, bueno, amusement, que es divagación, pero libre asociación de ideas, pero no tan disperso, sino con el fin de llegar a algo, que se conecten entre sí y que se pueda entonces inferir algo, ¿no? ¿Quién mató? ¿Quién fue el asesino? Bueno, solo ahora de Peirce, los hombres pueden pensar solo mediante las palabras, y estas, parafarseando a Peirce, podrían volverse a nosotros y decirnos, tú no significas nada que nosotros no te hayamos enseñado, y de hecho, los hombres y las palabras se educan recíprocamente. Cada incremento de la información del hombre implica e involucra de manera similar un incremento en la información de las palabras. Así, la palabra o el signo que el hombre usa es el hombre mismo, dirá Peirce. El extenso legado escrito que nos ha dejado Peirce confirma esta idea. Conocimos a Peirce por sus obras escritas, por un trabajo compilado en las ediciones fundacionales, los collected papers de Charles Sanders Peirce, en ocho volúmenes, luego los writings de Charles Sanders Peirce, a Chronological Edition, editado por Max Fish, luego vendría de Philosophy of Peirce, Selected Writings, en la versión de Justin Butchler, y luego Philosophical Writings de Peirce, y muchos otros. En todas ellas, es posible reconocer a un hombre dedicado a la búsqueda de una verdad siempre cambiante, al científico de laboratorio, al profesor que a menudo se refiere al lector, disculpándose por la oscuridad de sus escuetas de explicaciones, al hombre que con un sutil sentido del humor, irónico y noble, en tanto que reconoce al lector la paciencia que hace falta para seguir su pensamiento. Y, sin embargo, al tener diversas compilaciones sobre Peirce, resulta sorprendente reconocer que, al contrario del Peirce que se asoma entre líneas, sus colegas, alumnos y en general aquellos que lo conocieron, lo describen como un hombre, si bien erudito y genial, también como una persona arrogante, de un trato difícil con los demás, excéntrico, obstinado y con actitudes inexplicables. ¿Con qué versión habremos de quedarnos? ¿Qué idea nos hemos de formar sobre este hombre? Cada quien ha de formarse la suya propia, en función de la profundidad de la investigación que realice. Una vez más, cito a Cini, quien nos dice, Hoy Peirce es considerado unánimemente como uno de los máximos fundadores de la lógica contemporánea, padre de la semiótica, autor de originales observaciones astronómicas y de preciosas contribuciones al problema de la exactitud en la medición experimental, muy importante. Por ejemplo, el movimiento pendular y de la constante gravitación, el fundador del pragmatismo, el innovador del campo de la filosofía de la ciencia y, en suma, uno de los más grandes talentos metafísicos de la historia del pensamiento. En el siguiente partado hablaré sobre la importancia de la obra de Peirce en español. En lo que respecta a la obra de Peirce en español y su estudio en Latinoamérica, es de celebrarse la publicación de la obra filosófica reunida, en dos tomos por el Fondo de Cultura Económica en 2012. Aquí quiero señalar que la traducción que hizo Darren McNabb es un realmente trabajo muy bueno, notable. Se trata sin duda de una obra de gran valor para los estudiosos del autor estadounidense en el mundo de habla hispana, tanto para investigadores, profesores y alumnos. En la introducción que hace Nathan Hauser a cada volumen, se pueden leer reflexiones eruditas que echan luz sobre algunos pasajes oscuros a lo largo de la vida y obra de Peirce. Hauser logra ilvanar los diferentes textos, que llama ítems, con sus comentarios para construir una narración crítica muy luminosa. Personalmente habría pagado en oro por haber tenido la oportunidad de leer estos ensayos introductores hace 23 años cuando me propuse profundizar en la semiótica y el pragmatismo. Cito algunos ejemplos. Este es un paráfono, una cita un poco extensa. La filosofía sistemática de Peirce, aquí ya asume que es una filosofía sistemática, contrariamente a la idea de ideas aisladas, consiste en un número de teorías y doctrinas distintas, pero interrelacionadas. Entre las teorías de Peirce, más características están su pragmatismo, un método de resolver confusiones conceptuales, refiriendo el significado de las consecuencias. La semiótica, su teoría de la información, la representación, la comunicación y el crecimiento del conocimiento. El idealismo objetivo, su tesis monista de que la materia es mente desvirtuada. El falibilismo, la tesis de que ningún investigador jamás puede afirmar con toda seguridad que haya alcanzado la verdad. El tiquismo, la tesis de que el azar es realmente operativo en el universo. El cinequismo, la teoría de que la comunidad prevalece y que la suposición de la continuidad es de enorme importancia metodológica para la filosofía. Y por último, el agapismo, la tesis de que el amor o simpatía ejerce una influencia real en el mundo y, de hecho, es el gran agente evolutivo del universo. Las últimas tres doctrinas forman parte de la comprensiva cosmología evolutiva de Peirce. Este párrafo, la verdad, ayuda muchísimo a quien estudia Peirce para poner orden dentro de todo lo que Peirce escribe en sus textos. Dibujar y entender el contexto histórico y la evolución de las ideas durante la segunda mitad del siglo XIX ayuda mucho para comprender algo sobre el debate filosófico que no aparece enunciado en primera persona. Cito, la tensión entre nominalismo y realismo a lo largo de la vida de Peirce, refiere Hauser. O también el realismo está orientado temporalmente hacia el futuro mientras que el nominalismo está orientado hacia el pasado. Se agradece saber que este asunto fue, lo dice Hauser, la cuestión filosófica más importante de su tiempo. Entonces, esas referencias contextuales ayudan mucho a ubicar el debate filosófico donde Peirce participaba de lleno o tangencialmente. Por otro lado, se aclara el origen de las raíces triádicas de la filosofía persiana más allá de que Peirce fuera el análogo estadounidense de Aristóteles, según Alfred Northam Whitehouse, como refiere el mismo Hauser. Por ejemplo, cito otra vez a Hauser, La filosofía de Peirce es totalmente sistemática. Es decir, que ciertas concepciones son fundamentales con respecto a otras y estas a su vez con respecto a otras más. Y así sucesivamente, de modo que es posible analizar nuestros varios sistemas teóricos, nuestras creencias, en una jerarquía de dependencia. En la cima, o en la base de esa jerarquía, encontramos un conjunto de categorías universales, y dice Hauser, como en Aristóteles, Kant y Hegel. Es conocido que las categorías universales son tres, primeridad, segundidad y terceridad. Pero no tanto que esta concepción responde a la matemática, a la ciencia que deduce consecuencias a partir de hipótesis, pues las relaciones de cualquier grado mayor a la triádica pueden expresarse en combinaciones de relaciones triádicas. De aquí que esto sea conocido como la tesis de reduccionismo de Peirce. Otro, oro molido. Así las cosas, la matemática subyace en la filosofía sistemática y en la teoría de las categorías, en la medida que, cito, las matemáticas no presuponen ninguna otra ciencia, pero las demás ciencias la presuponen. Después de las matemáticas viene la filosofía, que consta de tres ramas principales, la fenomenología, la ciencia normativa y metafísica. Citea a Hauser. Asimismo, habrá tres ciencias normativas, estética, ética y lógica. La lógica, o semiótica, a su vez tiene tres ramas, la gramática especulativa, crítica y retórica especulativa. Hauser dice, entre paréntesis, que estas tres ramas corresponden más o menos a la triada de sintaxis semántica y pragmática de Carnap, que éste aprendió de Charles Morris, quien probablemente la había derivado de Peirce. Entonces, bueno, la verdad es que Charles Morris, lo que hemos leído de Charles Morris, un libro que está publicado en PAI 2, esta triada de sintaxis semántica y pragmática resulta muy útil para ubicar los fenómenos semióticos. Las tres ciencias normativas son seguidas de la metafísica, la tercera y última rama de la filosofía. La metafísica de Peirce tiene la tarea de estudiar los rasgos más generales de la realidad y de los objetos reales. La lógica, o semiótica, la ciencia normativa que pretende inmediatamente, perdón, que precede inmediatamente a la metafísica, destructura las investigaciones metafísicas que están repletas de divisiones triádicas. Entre éstas encontramos la posibilidad, la actualidad, el destino, luego el azar, la ley, el hábito, y la mente, la materia y la evolución. Volviendo a Hauser, Hauser propone llamar a la filosofía persiana como una filosofía semiótica, que representa al Peirce idealista semiótico y al Peirce realista semiótico. Y en este me permito citar. Creyendo que en la semiótica hallaba un fundamento mejor para la filosofía que en la epistemología tradicional, Peirce trató de explicar los resultados de sus investigaciones en una teoría general de los signos y más adelante construyó un marco semiótico para la mayor parte de su trabajo filosófico de mayor alcance. Así, la relación del signo es fundamentalmente triádica y esta visión es la clave de una coherencia. No se puede eliminar uno de los elementos constitutivos del signo, representamen, el objeto o el interpretante. Esta fue la visión clave de la semiótica de Peirce, la que la distingue de la mayoría de las teorías de la representación y que tratan de esclarecer los signos, las representaciones, entendiendo que estos se relacionan sólo con los objetos, o sea, una relación diádica. Hasta aquí, con la reseña de las ideas más llamativas en la introducción a las obras filosóficas reunidas, como hemos podido ver, hoy contamos con un excelente trabajo sobre la inmensa obra de Peirce, escrita en español, sobre la comunidad de investigación. Ahora me refiero a la comunidad de investigación. Peirce concibe la ciencia desde el horizonte de la investigación metódica y entiende la investigación como un proceso vital. El análisis lógico de la investigación se centra en un sujeto que es portador del proceso de investigación en su conjunto, en la comunidad de investigadores que tratan de realizar comunicativamente su tarea común. Esta idea es de Haberbas en conocimiento e interés. Esta idea de que la comunidad de investigadores realiza comunicativamente su tarea en común. Entonces, ahí hay una coincidencia prácticamente idéntica con la concepción de la comunidad ilimitada de conocimiento de Peirce. Voy a citar a Peirce. Entonces, lo real es aquello, es decir, el objeto de la opinión, que tarde o temprano la información del razonamiento darán como resultado y es por lo tanto independiente de sus caprichos o los tuyos, de mis caprichos o los tuyos. Así, el origen mismo de la concepción de realidad muestra que esta concepción implica esencialmente la noción de comunidad sin límites definidos y capaz de crear un incremento definitivo del conocimiento. En otras palabras, la opinión última, the ultimate opinion, como lo llama él, de la indefinida comunidad de investigadores, constituye el punto supremo de la transformación persiana de la lógica trascendental kantiana, tal como lo interpreta Karl Appel. En él, convergen el postulado semiótico de la unidad supraindividual de la interpretación y el postulado de la lógica de la investigación que consiste en una confirmación experimental de la experiencia a largo plazo, en la expresión in the long run. El sujeto cuasi trascendental de esta unidad postulada es la comunidad ilimitada de experimentación que es a la vez la comunidad ilimitada de interpretación. Esto aparece en Apple en la transformación de la filosofía. Las circunstancias, ya voy a terminar, las circunstancias son adecuadas para dar paso a la formalización de una comunidad latinoamericana de investigadores para poner nuestro granito de arena en el gran edificio de la ciencia. La creciente publicación de textos tanto en inglés como en español y portugués debe impulsarnos a crear nuevos espacios de estudio en nuestra lengua y disfrutar de los procesos de creación de nuestras audiencias para la difusión de ideas científicas y filosóficas de nuestro autor. En el contexto educativo actual donde la disciplina de la filosofía, la semiótica, la lógica, se ven excluidas de los programas de estudio en todos los niveles educativos y donde la ciencia se emplea retóricamente para justificar cualquier ocurrencia, la consistencia que hay en la visión persiana nos devuelve a la realidad, una realidad donde la ciencia y filosofía se imbrican mutuamente, necesariamente y como condición para el avance de la investigación y el conocimiento. En este contexto, se celebra la oportunidad que los seminarios de difusión académica brindan para la reflexión sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante y muy rica en tanto a las referencias teóricas y el compendio de ideas de Perth, sus interpretaciones y la manera en la que las has hilado para llegar a esta cuestión de la comunidad de interpretación. Ahora abrimos el debate por si alguien quiere comentar, preguntar alguna cuestión. Toño. Hay una referencia que compartimos que es la del libro El signo de los tres y que en algún momento yo trabajé uno de los capítulos para estudiar cuestiones relativas a la creatividad que es una palabra muy socorrida en el campo del diseño. Yo he estado muy enfocado en ese campo en términos pedagógicos y en especial hay un artículo de una mujer que se llama Nina Harowitz que habla sobre los crímenes de la calle Morgue y que sería un cuento de Poe donde aparece Dupin o Dupin que sería el símil a Sherlock Holmes. Y digamos que la trama igual la conocen la recuerdo brevemente hay un crimen espantoso porque unas mujeres aparecen asesinadas adentro de una chimenea y bueno llega la policía que sería el pensamiento convencional el comisario Bidoc y rápidamente infiere que hay un crimen sabe que dos días antes unos las mujeres eran prestamistas fueron a pedirle prestado dinero a dos personas y entonces esos necesariamente fueron las que la mataron las mataron ¿por qué? parte de la premisa de que todo crimen tuvo un móvil entonces eso orienta su pensamiento Dupin llega a la escena del crimen y pasa esto que mencionabas Jesús que después de que recorre la escena del crimen él se va a su casa en el cuento se sienta frente a la chimenea y empieza a divagar digamos a dejar la libre asociación de ideas él tiene su pipa está fumando ese es el cuento y de repente obtiene digamos un recuerdo una asociación que es algo que estabas describiendo ahorita apoyándote los autores con la noticia de un orangután que se ha escapado del circo regresa la escena del crimen y ve que el pelo que aparece ahí es un pelo muy grueso que no puede ser de humano y entonces ya sigue la indagación y encuentra realmente que no hubo un crimen sino que el orangután entró a jugar con las señoras y las acabó se las quiso llevar y las acabó dejando atoradas en la chimenea digamos ese sería el cuento pero es lo interesante de esto yo creo es como la como cuando uno piensa esta competencia que podría desarrollarse de suspender ante un problema nuevo suspender las las premisas con las cuales nos hemos este guiado y luego rigurosamente volver a observar para ver este rigurosamente volver a observar y luego contrastar con las diversas premisas es como como que no es este que esta divagación excluya al pensamiento deductivo analítico sino que se incluyen es como como yo entiendo esta parte en la obra de de Peirce que la conozco nada la conozco a través de libros de divulgación y ahorita efectivamente es un libro muy bueno el de Magnat que habría que quizás estudiarlo en el seminario nos ayudaría mucho porque es como muy serio y que eso me llevaría a un segundo comentario que yo no sabía que como 15 años Peirce estuvo en un laboratorio antes de hacer filosofía o sea fue primero científico y hacía trabajo empírico y una tercera idea es esta idea de comunidad que estaría y ahí corrígeme según yo en la noción de interpretante o sea que cuando tú piensas los interpretantes no son patrimonio de una persona sino que es esa comunidad de sentido que ya está que ya hizo cuerpo en cada uno de nosotros y que es con lo que guiamos nuestras nuestras inferencias entonces me parece que esos temas son muy bueno son interesantes para mí y para este seminario porque lo estamos planteando en términos de personas que tratamos de que la gente produzca comunicación y diseño no nada más que ejerce el pensamiento analítico entonces digamos que ayudaría a pensar estas nociones que luego son muy enunciadas muy en abstracto como la creatividad pero que poco se hace por problematizar la noción Sí sí excelente por eso esta idea de peores de todas las que hay que son muchísimas este demusement es especialmente interesante porque conecta con el momento previo a la inferencia lógica entonces resulta paradójico que un lógico matemático científico de laboratorio que le preocupaba la precisión en las mediciones y los instrumentos que se utilizan para realizar esas mediciones nos dejara en algún momento que previo a cualquier pensamiento lógico o inferencia de cualquier tipo hay este espacio de indagación no se va a plantear una teoría de las intuiciones o las emociones relacionado con esto de la manera como ahora circulan algunas ideas como que tenemos emociones y las emociones de alguna manera dan el contexto para hacer inferencias lógicas pero él ya lo siembra aquí dice en realidad hay que dar espacio al pensamiento no lógico para que las asociaciones que la mente hace en una semiosis constante dejemos que eso fluya sin los determinantes de la lógica no podemos pensar únicamente en hipótesis o formalizar nuestro pensamiento y como si ahí comenzara el trabajo científico sino él establece este momento previo que da entrada a las inferencias que hacen por ejemplo los criminalistas en contra de la cultura romántica y la literatura policiaca a la Agatha Christie donde hay un culpable y el mayordomo de hecho confiesa y ya hay final feniz todos sabemos que en realidad los o en la mayoría de los casos los asesinos no confiesan incluso van a dar a la cárcel y nunca aceptan lo que hicieron aunque la evidencia muestre lo contrario entonces esto es de gran valor para la ciencia porque te deja ver que no vas a encontrar respuestas sino que tienes que construirlas haciendo todas estas inferencias y cuando tienes los suficientes argumentos entonces das el brinco a ese objeto y puedes señalar entonces al asesino aunque no lo hayas visto asesinar y aunque él no confiese entonces creo que también poniendo en contexto esta forma de pensamiento en el siglo XIX frente al romanticismo y el nacimiento de este pensamiento científico pero eso estaba a la vanguardia de esta manera de pensar el tema de la comunidad efectivamente es fascinante y polémico a la vez porque el impulso que Carl Otto Appel da a este debate en sus dos libros a Dios a la este no, no a Dios a la la felicidad pensando la filosofía y donde habla del giro pragmático de la filosofía lingüística del siglo XX reintroduce esta dimensión de lo trascendente o lo trascendental en el conocimiento lo cual no gusta mucho algunos realistas y científicos duros pero creo que tiene un punto en darle sentido a esta idea de que el conocimiento último es el que se va acumulando en las comunidades de expertos y se va transmitiendo generación y generación y se va perfeccionando con nuevos conocimientos de las formas de fijación de la creencia que leí al principio de mi ponencia el método científico es el único que puede reconocer que creyó de una forma sobre la base de ciertos conocimientos y desdecirse y comenzar el conocimiento la formación del conocimiento sobre nuevos principios lo cual le permite reinventarse y avanzar en el tiempo a diferencia del método de tenacidad o de autoridad o el a priori creo que de esa visión de comunidad de responsabilidad que hay en esa comunidad de especialistas y comprender la naturaleza del cambio del conocimiento reside gran parte del sentido de la investigación en nuestros días muy bien de acuerdo uno de los aspectos que me parece particularmente interesantes para las los propósitos los intereses de nuestro seminario es esta relación que está siempre presente entre la abstracción teórica más álgida particularmente y la idea del mundo práctico y los caminos prácticos para llegar a comprenderlo esta definición del pragmatismo como un método que nos ayuda a extraer el significado de los conceptos abstractos pero que parte necesariamente de una existencia en el mundo sensible situada en la que también estas relaciones sociales con la comunidad en el caso de la investigación una comunidad que sirve al mismo tiempo de de límite en el sentido negativo pero de control en el sentido positivo o viceversa porque permite que en el caso de las indagaciones de carácter científico el sujeto que piensa en su mundo práctico que interpreta abstracciones y que al mismo tiempo crea abstracciones no se desvíe de lo que la misma ciencia basada en unos principios indica que debe de hacer la comunidad tiene esa doble función por un lado apoya y da el soporte de que si estás formas parte de este conjunto de sujetos que interpretan de manera semejante y con las mismas bases pero no te puedes alejar demasiado del camino entonces tendríamos que incluso en la indagación siempre hablaríamos de una especie de creatividad acotada parece muy interesante si además hay como un hábito a la a la abstracción yo por la carrera que estudié estudiábamos mucha piayet y los piayetianos encontraban ejemplos en los niños de conjugaciones por ejemplo decían yo sabo porque un niño que nunca ha oído hablar a su papá así fíjate como no lo está no lo está copiando sino que infirió de yo puedo yo quiero yo tengo yo sabo entonces hay y luego ya la comunidad corrige se dice yo sé y así se van ampliando las digamos las leyes en nuestro cerebro lo interesante yo creo que en Perth es que estas nociones que en nuestras carreras sean muy naturales como la de creatividad él las obtiene del propio pensamiento científico es decir o las indaga en términos de lo científico y me venía a la mente ahorita una una noción que se usa mucho en diseño que es la noción de wicked problems que es algo así como los problemas malévolos que la saca un filósofo norteamericano Richard Buchanan que estudia mucho al diseño y a la retórica y la saca de un autor me parece que se llama Rittel y el problema malévolo sería aquel que no que no puede resolverse deductivamente es decir y que o sea Bucara lo cita en el campo del diseño pero parece ser que precisamente la obra de Perth lo que enseña y por eso el interés que despierta de estudiarla es que eso pasa también en la ciencia o sea que digamos los descubrimientos se van dando a partir de que suspendes las premisas es decir que los problemas que atiende la comunicación el diseño son problemas dice Buchanan indeterminados es decir no pueden resolverse apriorísticamente el diseño la tipografía la composición de página que te sirvió para una colección no necesariamente va a poder ser aplicada para otra porque cambia la situación espacio-tiempo es decir que me parece que esa idea de pensamiento como flexible y que no por eso deja de ser riguroso pues digamos es algo que tendría que resolverse en la academia de nuestros estudios que nosotros en los que estamos inmersos es decir se puede ser riguroso aunque no se sea un científico como tradicionalmente como si vivíamos un físico un biólogo y es un pensamiento como como blando lábil pero que requiere quizás de mucho esfuerzo aunque sea de otra naturaleza ¿Algo más que quieras agregar Jesús o los presentes? habría muchas cosas que me gustaría comentar pero también me gustaría escuchar tu ponencia y discutir sobre ese un científico bueno muy bien pues gracias esta computadora donde está la presentación se durmió bueno pues perfecto en lo que expondré a continuación pues se van a asomar muchas de las nociones que nos ha comentado Jesús y que espero que también a raíz de esta exposición sea un poco más sencillo aprender estas nociones particularmente creativas en la teoría sistémica y sistemática de Persa aunque no lo parezca ¿no? bueno mi presentación de hoy responde a un trabajo en proceso como todos los de este seminario en el que les presentaré tres aspectos además de la noticia de que encontré las opciones de diseño del powerpoint que por eso se ve tan bonito un breviario una ejemplificación y una promesa este breviario tratará sobre qué es la educemiótica cómo se comprende y qué autores y temas importantes toma una ejemplificación acerca de cómo una perspectiva educemiótica nos podría ayudar a comprender los procesos de generación adquisición de conocimiento y una promesa que es una palabra muy fuerte en términos performativos no sé por lo menos lo dejaré como una propuesta ahora que leo una promesa suena demasiado poderoso ¿no? una intención llamemos el breviario acerca de qué es la educemiótica y por qué podríamos o deberíamos considerarla como un enfoque pertinente respecto de nuestras actividades como docentes como investigadores pero también para aquellos que tienen el ámbito de acción del análisis y la teoría sobre educación la educemiótica es una concepción amplia y también de alguna manera al estar basada en concepciones semióticas sistémica o sistemática por lo menos aquella que está basada en la semiótica de Perth porque ahorita les comentaré que hay al menos un par de ramas más para comenzar ¿qué no es o qué niega la educemiótica del enfoque tradicional de la semiótica en educación este enfoque tradicional o esta concepción de la semiótica como una herramienta en un marco institucional es decir tradicionalmente los profesores y mucho los profesores de comunicación tienden a pensar que los planteamientos didácticos los mismos programas de estudio las herramientas de apoyo los contenidos etcétera son se pueden comprender como mensajes y que tienen la función de alcanzar ese objetivo específico que es el aprendizaje se ve a los contenidos pedagogías y medios como herramientas para un fin entonces bueno si bien hay una visión de proceso es un proceso de carácter más o menos abstracto en el que el objetivo es aparentemente aislable y alcanzable en función de un conjunto de pasos también en este enfoque tradicional hay una consideración dualista de los elementos involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje y su manifestación a través de un conjunto de pares hablamos de dualismo tanto desde la perspectiva cartesiana que de alguna manera niega la existencia corporal y sensible de los sujetos involucrados y se dedica a la transmisión de contenidos entre mentes lo cual comprendemos que es también una idealización del proceso y también un conjunto de posiciones binarias que acaban por marcar dualidades de las que es difícil de escapar la relación profesor-alumno la relación programa-evaluación la relación contenidos-pedagogías y las combinaciones posibles también en pares entre estos elementos muchas veces es más fácil cuestionar qué hace un profesor en cuanto a la concepción que tiene de sus alumnos y viceversa cómo evaluar que estos alumnos han alcanzado a aprender vamos a ver que también es difuso la definición de aprendizaje en función de los objetivos y programas específicos los contenidos versus las pedagogías entonces nos enfrascamos en un conjunto de oposiciones binarias que no contemplan de manera simultánea el mapa el entramado de relaciones completo de la relación educativa entonces la edusemiótica surge desde los pensadores semióticos para gracias a su bagaje y comprensión del mundo como un entramado de signos significados relaciones generaciones de nuevo significado desplazamientos de significado existente etcétera surge principalmente desde algunos autores de carácter teórico que afirman que la concepción de una filosofía educativa no de una práctica instrumental como la que acabo de escribir tendría cabida y sería provechosa para todos los involucrados y todos los procesos también involucrados en la enseñanza y el aprendizaje entonces bueno por ahí de finales de los ochentas empieza a hablarse en estos términos pero no es sino hasta alrededor del 2010 2014 que autores particularmente de Australia de Helsinki algún alemán que vive en Brasil como Winfried Knott y algunos otros de la escuela de Tartu que tienen más relación con la obra semiótica de Jury Lottmann se plantean la creación de un grupo de estudios de la edusemiótica que tiene como principio los siguientes elementos la edusemiótica ve la vida la vida humana la vida en general pero particularmente la vida humana en tanto es la única en la que podemos comprender e intentar describir los procesos de significado y comunicación en términos de compromiso respuesta e interpretación de signos para crear significados para la experiencia vivida uno de los autores principales que es stables menciona que para él la vida solo se puede comprender como un compromiso o una relación semiótica life as a semiotic engagement tenemos que pensar que nos encontramos la vida como encuentro semiótico y nos comprometemos con los significados a los que accedemos y entonces además en este compromiso se compromete nuestra propia existencia en tanto aquello en lo que creemos nos ayuda a concebir y constituir nuestro propio lugar en el mundo dicen estos autores que la vida per se desde la perspectiva de la semiótica es una escuela entonces no ver a la semiótica en la educación que era la concepción tradicional como una herramienta sino concebir el aprendizaje en la vida o la vida como proceso de aprendizaje en todos sus ámbitos no únicamente en lo que concierne a la educación formal establecer una conexión entre la semiótica como la ciencia de los signos diría Inas Emetsky que es otra de las autoras importantes de esta vertiente establecer una conexión entre la semiótica como la ciencia de los signos letría del aprendizaje o la ciencia de cómo se aprenden los signos y la educación que ella entiende como el arte ciencia práctica de enseñar a los individuos cómo interpretar y comprender los signos entonces bueno aunque la vida entera se pueda ver como un compromiso semiótico basado en el aprendizaje la propuesta se va orientando particularmente hacia esta relación en la cual la ciencia arte de la educación como la define Semetsky se empieza a analizar y a articular y concebir en sus propuestas a partir de la ciencia de los signos en tanto todo lo que se aprende son signos y por lo tanto tendremos como base de esta propuesta a la semiosis la perspectiva de Peirce era pansemiótica y naturalista y enfatizaba el proceso de crecimiento y cambio de los signos llamados semiosis que representa la acción transformación y evolución de los signos en la naturaleza la cultura y la mente humana la semiosis es un proceso educativo interactivo relacional e interpretativo la comunicación que es el flujo de información y la transformación mutua de los signos que se están traduciendo en otros signos es un concepto importante en la semiótica entonces la semiosis que esta es el modelo que más satisface las relaciones de la semiosis para exponerlas gráficamente y que también aparece en el libro de Magna pero me parece que es propuesto por otros autores o deriva de los modelos de Chandler de Hauser etcétera y pues que nos remonta al esquema del signo de Peirce en el cual hay una relación entre tres elementos y por lo tanto bueno de entrada cualquier aproximación desde la semiótica persiana es triádica y no binaria y por lo tanto la edusemiótica también debería tener una base triádica en la cual encontramos tres elementos en una relación necesaria para que exista el proceso de comunicación y de generación de significado me adelanto un poquito para explicar el esquema la definición de Peirce del signo dice que un signo representamen es algo que está uno para alguien dos por algo y tres en algún aspecto o capacidad se dirige a alguien esto es crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal vez más desarrollado este signo que crea yo lo llamo interpretante del primer signo el signo está por algo su objeto está por ese objeto no en todos los aspectos sino con referencia a un tipo de idea que a veces he llamado el fundamento del representamen esta que es la definición más completa volvemos aquí al esquema pensando en esta idea de que la semiosis es el proceso de crecimiento cambio intercambio de signos en el que tenemos el objeto el representamen y el interpretante el representamen es un signo y el interpretante es una idea que explica la relación entre el objeto y el signo y por lo tanto en algunas otras teorías o cuando se busca hacer alguna explicación o analogía con otras teorías semióticas o semiológicas se dice que el interpretante sería lo que en términos socirianos podríamos pensar como el significado aquello que realmente acabo por entender de la relación entre un signo y un objeto y en este esquema además podemos encontrar la sucesión de interpretantes la sucesión de signos o el proceso de la semiosis en la que una un signo está relacionado con otro y una idea puede ser signo para explicar el interpretante es una idea que explica esta relación entre signo y objeto y a su vez puede ser un representamen o un objeto de otro proceso de semiosis llevando así a la idea de la semiosis ilimitada planteada por pers y explicitada por eco en términos semióticos entonces la educación es un proceso relacional de crecimiento en función de comprometerse y aprender de los signos situados en la vida en la experiencia humana desafiando así el límite estricto entre la educación formal y la educación cultural el aprendizaje experiencial expande las paredes de un aula tradicional y lo abre al mundo social y natural en general nosotros como seres humanos que existimos gracias a nuestra participación involucramiento en la semiosis comprendemos el mundo no sólo en tanto nos es explicado a partir de una única formalidad o naturaleza de carácter por ejemplo lingüístico en un aula sino que aprendemos al mismo tiempo en términos culturales y formales pero también del mundo social y del mundo natural bueno entonces teniendo esta definición de signo y estas relaciones en el proceso de la semiosis podemos pensar además que la edusemiótica pone en relación la subjetividad los signos y el aprendizaje los signos e interpretantes previos hacen posibles las concepciones diferentes de un objeto para personas diferentes es alguna de las particularidades de este enfoque entonces dos alumnos no tendrán las mismas concepciones del mundo cuando el profesor llega al aula a impartir una clase y por eso suele ser un problema al menos de carácter semiótico no diríamos necesariamente que un error pero al menos un problema de carácter semiótico suponer que yo profesor R voy a llegar y me voy a encontrar con alumno A y alumno B y les voy a transmitir el contenido X exactamente de la misma manera bueno el aprendizaje requiere como proceso de semiosis signos objetos e interpretantes más allá de la comprensión o conceptualización de ese contenido que debe ser transmitido como signo o conjunto de signos es necesario poner en relación objetos e interpretantes de carácter más amplio que nos permitan acercar a los estudiantes a esos signos que queremos transmitir o inculcar y se hace a partir de la inferencia de los interpretantes del otro el signo es una mediación su función es unir relato y correlato y lo hace de acuerdo con un contexto de interpretación en el que se invocan diversos tipos de conocimiento y por lo tanto como decía anteriormente en concordancia con la propuesta pansemiótica todas las formas de significado son analizables a través de la abstracción de la semiosis sin importar si son lingüísticas las icónicas audiovisuales etcétera una multimodalidad bueno también la diversidad de sustancias y de formas nos ayudaría a poner en relación relatos y correlatos aquello que es el objetivo para ser aprendido por el estudiante o enseñado por el profesor y que se tendrá que poner en relación también con las diferentes materialidades que forman parte del contexto de interpretación de ambos sujetos un elemento importante que mencionaba Perse en la definición de signo dice que el signo que se crea se llama el signo está por algo su objeto está por ese objeto no en todos los aspectos sino con referencia a un tipo de idea que a veces he llamado el fundamento del representante el signo está por su objeto en algún aspecto o capacidad no quiere decir que lo sustituya sino que literalmente lo representa la analogía que se utiliza más comúnmente para explicar esta relación de representación en la teoría de Perse es la del embajador que representa para una o muchas cosas a un país en el extranjero puede ser en algún momento un representante de la manera de alguien que está digamos en un consejo como México directamente reemplazándolo pero para otros como alguien que conoce transmite etcétera sus elementos culturales bueno y está entonces el signo en representando a ese objeto de acuerdo con una relación específica y esa relación es el fundamento del signo para Perse la unidad entre el mundo como es y la interpretación del mismo es imposible el mundo es incognosible ideas que nos suenan ya muy conocidas y ante este límite la noción de fundamento se hace necesaria para dar una respuesta sobre la manera en que el mundo y sus signos se relacionan a partir de las cualidades y atributos que los signos recuperan de sus objetos o de manera inversa los objetos depositan en aquello que nosotros hemos de interpretar como signos para aprender adquirir un nuevo signo participar de manera más profunda en un proceso de semiosis implica aprendizaje implica ganancia de conocimiento generación de expectativas etcétera para aprender entonces para adquirir nuevos signos es importante también tener en mente cuáles son las formas en que signos y objetos están relacionados a partir de su fundamento la existencia del fundamento del signo tiene diferentes formas y funciones en la semiosis comprendida como proceso según lo menciona Rivas el signo representa su objeto no en todos los aspectos sino por referencia a una idea que es el fundamento del signo este fundamento parece coincidir con esa manera particular en la que la realidad contribuye a determinar cómo el signo la va a representar el fundamento parece ser la razón del objeto inmediato la razón de cómo el signo representa la realidad de un modo parcial y perspectual de cómo el signo se refiere a su objeto en algún aspecto o carácter la realidad extralingüística exterior al signo es la que determina el signo a que la represente de una determinada manera y sólo de esta manera se puede acceder a ella basándome en estas ideas de Peirce la explicación que hace Rivas de las mismas yo hago esta gráfica de los tipos de representación según el fundamento del signo al menos en lo que respecta a una de las triadas sígnicas que es la que tiene que ver con la relación objeto signo y entendemos entonces y esto pido que además de que ha sido presentado y problematizado por Peirce para explicar o tratar de explicar muchos aspectos de la semiótica que se piense o se reflexione en función de los objetivos de una edusemiótica o de cómo esta comprensión del fundamento de los signos puede ayudarnos a generar mejores procesos educativos tenemos la representación icónica la indicial y la simbólica me voy a ir del extremo derecho la simbólica es aquella que está en el campo de la terceridad que está fundada en la creación y transmisión de conocimientos abstractos los signos simbólicos aquello que en tanto es conocido y se puede expresar a partir de hábitos es además de todo comunicable y comprensible con aquellos que tengan las mismas convenciones que nosotros para interpretarlo entonces en este caso hay una el fundamento va del signo al objeto en tanto toda representación simbólica es arbitraria y convencional el uso de los signos dice que este signo representa a ese objeto en la parte intermedia tenemos la representación indicial en la cual un objeto produce al signo que lo representa la huella en la arena o el índice que señala son los la veleta en un techo son los ejemplos más comunes de índices el objeto entonces el fundamento va en una dirección del objeto al signo si no existiera ese signo que como el viento el pie que pisa la arena el fuego del humo no existiría el signo y por lo tanto no sería interpretable estamos hablando de un campo de lo situado corporizado e incluso de lo contextual en términos sociohistóricos para hablar de educación entonces tenemos aquí dos elementos importantes la representación simbólica como aquello que se quiere transmitir como conocimiento abstracto la representación inicial que implica la toma de conciencia de que estamos en un contexto específico de significación o de semiosis y por último la representación de semejanza o icónica toda representación icónica se basa en la semejanza aquí la peculiaridad que tenemos es que hay una relación dual entre representamen e interpretante y entre objeto e interpretante el interpretante es esa idea que nos explica la relación entre representamen y objeto recuerden no confundir con el intérprete que es el sujeto que interpreta por eso aunque aquí en el esquema aparece la cabecita del humano cerca del interpretante es porque la idea finalmente será entendida y utilizada por él para explicarse esa relación la representación icónica entonces se basa en la semejanza y que es aquella que todas lo hacen pero que permite a alguien identificar cualquier objeto circunstancia concepto etc en función de su conocimiento previo por lo tanto hay una doble relación es necesario que el intérprete conozca la relación entre o al menos la semejanza entre signo y objeto para poder establecer una relación de significación sirve comúnmente para evaluar el aprendizaje en una perspectiva tradicional en la que el alumno reconoce o recuerda y entonces suele emparejar una forma con un contenido por llamarlo de una manera muy simplista y es a partir de este reconocimiento o memoria evaluado positivamente sin embargo quedarse con alguno de los tres formas de fundamentación de la representación del signo persiano es limitado desde la perspectiva de la edusamiótica necesitaríamos las tres aquella que permite basarse en conocimientos previos para identificar reconocer y posiblemente evaluar y expresar estas relaciones al menos de identificación que no necesariamente de conocimiento tomar en cuenta la situación específica del proceso de semiosis desde una perspectiva indicial en la cual se puede establecer una relación que va del objeto a los signos que explican esos objetos o que están en su representación y la dimensión de carácter simbólico en la representación que implica el conocimiento abstracto en el que se ligan o relacionan ciertos conceptos o nociones de carácter meramente simbólico con los objetos del mundo dirá además Winfried Knott que es este semiotista alemán muy conocido que vive en Sao Paulo que la educación está en el dominio de la terceridad y que por eso está relacionada principalmente con el campo de lo simbólico dice Knott que el aprendizaje es un fenómeno prototípico de terceridad la categoría de signos semiosis continuidad y toma de hábitos las características categoriales del aprendizaje y la educación como fenómenos de terceridad son el razonamiento la interpretación la continuidad el flujo del tiempo la generalidad el crecimiento semiótico la toma de hábitos y el cambio de hábitos aprender nuevos signos es un proceso de semiosis que bueno puede ser expresable abstraíble explicable e incluso que se practica en este campo de la terceridad en tanto bueno hay una si una relación primordialmente lingüística y por el tanto convencional simbólica tercera pero también hay una una dimensión en la que el ejemplo la memorización etcétera constituyen hábitos y los hábitos como hábitos interpretativos están también en el campo de lo tercero bueno en síntesis el enfoque edusemiótico y recordemos lo que les comentaba sobre el enfoque tradicional sobre la semiótica en la educación y no el enfoque edusemiótico implica la comprensión de la vida y la educación como compromiso y encuentro semiótico es un proceso de semiosis situado social y naturalmente está basado en signos sus relaciones y sus fundamentos el aprendizaje se basa en el razonamiento y la interpretación por lo tanto está en el campo de lo tercero incluso en el campo de lo no formal o de lo informal sin el razonamiento y la interpretación de lo que uno sabe y de lo que no sabía anteriormente a un encuentro con signos novedosos el aprendizaje no se lleva a cabo entonces además está referido al crecimiento semiótico a la adquisición y cambio de hábitos adquisición de nuevos signos y contribuye a la neutralización de dudas y la orientación a la acción futura pensamos también que el pragmatismo aunque ha sido acusado de una teoría mentalista pues tiene ya en esta posibilidad de cambio de concepciones y de hábitos interpretativos una posible orientación a la acción ya sea que se haya confirmado el conocimiento se haya cambiado por otro o se haya generado conocimiento nuevo un ejemplo que es muy o pretende ser muy didáctico es un caso cinematográfico que he trabajado en otro momento que tiene que ver con Matrix si todos los puntos han visto de Matrix recordarán que Neo es la primerita es extraído de la Matrix que es un sistema robótico que se alimenta energéticamente de los seres humanos utilizados como baterías que llega a Morfeo y lo saca de ese lugar y entonces le dice que crees que la realidad no es como tú pensabas que es y tienes que aprender aprender exactamente en qué consiste esta nueva realidad hay una secuencia en la que después de que lo saquen Neo aquí mejor se los leo al haber pasado su vida en un contenedor los músculos de Neo están atrofiados y no tiene cabello viste con ropa vieja y muestra en su piel los nodos de conexión a la Matrix tras esto Morfeo artífice de su liberación lo induce a una simulación mental recordemos que se pueden inducir espacios contextos etcétera y que también los aprendizajes se pueden cargar como software o programas dentro de la mente de los personajes bueno a una simulación mental para explicarle lo que ha pasado en ella Neo aparece con otra ropa el cabello crecido y sin los nodos de conexión el siguiente diálogo es la respuesta ante el desconcierto de Neo las imágenes mostradas a continuación corresponden a la secuencia citada bueno Morfeo le dice a Neo es tan difícil creerlo tu ropa es distinta no tienes enchufes tu pelo cambió tu apariencia ahora es una imagen residual de ti mismo es la proyección mental de tu yo digital es el hábito interpretativo de ti mismo y en esta simulación mental tú te imaginas como recuerdas que eras y no como has visto lo que eres que es esta imagen central en la que están sin cabello y sin nodos y por lo tanto nuestro personaje se enfrenta a un proceso de semiosis en el cual muchos signos se articulan para orientarlo a la acción tenemos las concepciones que tiene del mundo las relaciones habituales interpretantes las ideas que le ayudan a explicarse el mundo y a verlo como es y tener creencias sólidas sobre esa forma de ser del mundo tenemos la experiencia novedosa que al salir de esta pues literalmente de este tanque en el que lo tenían y salir de la simulación mental de la matrix como continuidad semiótica como proceso de semiosis semejante y sustituto de la vida se encuentra con una realidad que desconocía y que le cuesta trabajo creer habrá entonces signos como vemos en el en la esquina inferior izquierda sobre esa sobre esa realidad la manera de creencias y de interpretantes signos explicativos sobre esa realidad que le impidan salir fácilmente de esa creencia y luego habrá en el encuentro de los nuevos interpretantes de la experiencia novedosa y de las explicaciones de carácter simbólico la adquisición de nuevos conocimientos que le permitan orientarse e incluso llevar a cabo a la acción cambiar sus hábitos mentales y además sus cambios cambiar sus hábitos físicos en tanto incluso las leyes de la física que él conocía de una forma son diferentes según se encuentre en el universo de de lo real o de la simulación mental aprende que puede esquivar balas etc es un ejemplo muy sencillo en el cual todas las ocurrencias los sucesos que le pasan a este personaje a lo largo de su experiencia lo van conduciendo hacia un cambio de acción entonces tenemos la unión de diferentes relatos y correlatos y la presencia de diferentes relaciones entre interpretantes objetos y representámenes a partir también de esta concepción amplia de la del aprendizaje y la vida como compromiso semiótico en la que todo lo que le ocurre al sujeto representa un aprendizaje y un posible cambio de de sus actitudes y disposiciones y después que es lo que realmente me interesa desarrollar a partir de estos elementos que les he expuesto el abreviario y el ejemplo llego a la parte que es al menos una propuesta digo que una promesa suena muy feo abordar desde la perspectiva deusamiótica un problema particular que en este caso es el de la enseñanza de la interdisciplina que es un problema muy complejo por lo tanto lo pondré al menos en el carácter de intención la enseñanza de la interdisciplina como problema semiótico aquí retomo una una reflexión de John Dilley que también surge en el marco de la edusamiótica particularmente en lo que tiene que ver con la cultura académica y la semiótica como ciencia de los signos dice Dilley los programas interdisciplinarios están diseñados para reunir a dos o más especialistas en la misma aula ofreciendo a los estudiantes la dialéctica de los profesores que tienen sentido primero entre ellos y luego con suerte también para los estudiantes desde perspectivas especializadas al tiempo que se acomodan a la otra perspectiva de especialización representada por sus colegas en el aula dada por lo tanto los programas interdisciplinarios del siglo XX demostraron invariablemente ser asuntos dependientes de las personalidades ser también dependientes de las fronteras que se pueden mover a capricho entre las disciplinas y las diferentes comprensiones y ser estos programas interdisciplinarios más o menos valiosos dependiendo del talento de los profesores involucrados esta idea de que el alumno está expuesto a la dialéctica entre sus profesores en las que la verdadera conversación ocurre entre ellos como especialistas es decir portadores y conocedores de un conjunto de signos interpretantes sobre la disciplina que cada uno desarrolla y el alumno que es un espectador de esta dialéctica tiene que tratar de aprender de captar de pescar algo y además de todo reflejarlo en su aprendizaje o peor aún como en algunos casos muy conocidos en un proyecto de investigación pero dice Dilley interdisciplinario es de una manera más de facto en lugar de intrínsecamente interdisciplinario es porque las disciplinas o los enfoques disciplinarios están ahí interactuando y dialogando entre ellos frente a los estudiantes más que exista la comprensión y participación a partir del encuentro y compromiso semiótico de los estudiantes y profesores en un tema particular como puede ser la comprensión de la interdisciplina entonces a partir de una aproximación que realicé previamente tengo un artículo sobre la investigación interdisciplinaria como proceso semidiscursivo pretendo abordarlo ahora desde la perspectiva de la enseñanza y un aprendizaje de lo interdisciplinario en esta propuesta que se puede aquí alcanzar a inferir una relación triádica en la cual hay un objeto que será el problema de estudio que existe pero que solamente será explicitado o abstraído en función de esos procesos de indagación que ya nos comentaba Jesús en diferentes niveles y particularmente a través de diferentes ópticas descriptivas es decir a partir de diferentes signos que en este caso podrían ser los de disciplinas diferentes y que tendrán que en algún momento confluir o encontrarse en esos hallazgos compartidos que representen un interpretante común una idea que provenga de una u otra disciplina te ayude a comprender ese problema una idea o conjunto de signos que explique para ambos participantes o para la multiplicidad o diversidad de participantes ese problema de manera tal que se genere una comunidad interpretativa y se pueda poner en común y se pueda generar comprensión y conocimiento bueno y mi propuesta para acercarme a esta otra dimensión que es la de la enseñanza y no necesariamente la de la investigación es a partir de una adaptación y una crítica de la teoría de la relevancia relevancia o pertinencia y ahí había un un truco en el título de imponencia que se llama la pertinencia de la educemiótica en la cual pretendo abordar este problema particular la enseñanza de la interdisciplina desde una perspectiva educemiótica a través de la puesta en juego de algunos elementos de la teoría de la relevancia que implica un cambio en la concepción que aunque parte de la lingüística pragmática y de las teorías de Gray sobre la cooperación se centra solamente en una de las máximas que es la de relación relevancia pertinencia que es que algún que los la información que se transmite en una conversación será más o menos relevante para los destinatarios de esta información y que y ahí es donde vendrá mi crítica el hablante o emisor puede entonces prefigurar esa información de forma tal que el otro comprenda lo que él quiere que comprenda bueno en realidad mi propuesta basada en esta concepción educemiótica en la que cada uno de los participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje sean los profesores o sean los alumnos tienen un mundo semiótico subjetivo con sus propios interpretantes no hay necesariamente una prefiguración del significado como la postura clásica de la semiótica en la educación sino que podría haber más bien la manera de encontrar la construcción de procesos semióticos basados en todos los elementos que ya les expliqué de tal manera que pudieran ser tomados en cuenta los aspectos de la información específicamente relevantes para cada uno de los participantes en la construcción o co-construcción de un interpretante que ayude a la comprensión de la interdisciplina como problema mismo y no necesariamente de un problema interdisciplinario y bueno pues ahí es donde voy Bueno, hay varias ideas que me convocó tu ponencia que no necesariamente están hiladas pero quisiera enunciarlas y al principio hablabas de esta manera de pensar por parejas filosóficas que son dicotómicas excluyentes y que en un autor que yo he leído que tiene en el tratado de la argumentación que es Perelman tiene un capítulo nada más sobre eso además alguna de ellas tiene un valor positivo y la otra un valor negativo y la otra un valor negativo y cuando tú hablaste de una primera pareja que es la de contenidos pedagogías yo creo que ese es muy muy importante porque porque digamos como gente que estudió pedagogía y que se ha enfrentado a formar profesores en el campo de las universidades la pareja la dicotomía no se sostiene porque los propios gremios las propias disciplinas van generando su forma de transmisión entonces es como son como didácticas específicas la tradición de los ingenieros de los médicos de los diseñadores etcétera van trabajando sus pedagogías correspondiendo al tipo de contenidos que su tradición y su hábitus les otorga de esas dicotomías yo creo que una que ha sido digamos nefasta para el desarrollo de la educación del diseñador es la que separa la teoría de la práctica ese es digamos un problema al que nos enfrentamos en este campo ya sea por exceso de práctica con esto es lo positivo o por una teorización de tipo deductivo que acaba por no servirle al alumno para afrontar los problemas que tendría que resolver y luego está una cuestión que yo quisiera abundar que es la cuestión de el signo como algo que ayuda a mediar entre el sujeto y la realidad y que tiene en pedagogía un autor digamos muy relevante que sería Vygotsky poca gente sabe que Vygotsky hizo semiótica bueno poca gente del campo de la pedagogía seguramente ustedes si sabían pero digamos Vygotsky si habla de que la enseñanza tiene que ver con el hecho de que a partir de tareas el alumno se apropie de instrumentos sígnicos dice él es decir que vaya accediendo a ver si estoy bien en la aplicación de los conceptos a una mayor cantidad de interpretantes por una necesidad que le plantea el reto cognitivo de la tarea es lo que más o menos va a decir Vygotsky lo único que agregue fue lo de interpretante no sé si lo estoy diciendo bien con lo cual digamos que el signo o el conjunto de signos se vuelve un medio para lograr un fin que sería la tarea que plantea la pedagogía al estudiante entonces esa idea se me hace interesante porque mucha de la de la educación que recibimos fue muy expositiva muy analítica en particular yo recibí una formación muy sólida en ese sentido pero no te ponían en situación es decir esos interpretantes no sabías luego como como utilizarlos sin embargo la tarea ayuda a ese enriquecimiento o sea porque le da pertinencia a los signos que estás estudiando y ya por último para no nada más concentrar yo la palabra es como esta liga del pensamiento y la acción yo creo que es fundamental es decir el tema del propósito es decir cuando piensas con un propósito o sea digamos que no nada más es como estoy actuando sino que pienso porque tengo un propósito y por eso pienso y actúo o ver al pensamiento también como una acción entonces esa claridad de propósito yo creo que es fundamental para darle sentido a los aprendizajes del estudiante y me parece que un punto flaco de la didáctica es que muchas veces el estudiante no sabe para qué está haciendo lo que está haciendo sería como este castigo a los presos en el siglo XIX que era lleva tu bola de acero y ahora regresala es decir el castigo consistía en que hiciera cosas sin propósito sin claridad de intención eso debe haber sido como muy estresante muy feo para el preso bueno guardadas las proporciones de repente pareciera ser que realizamos acciones en el aula donde no tiene una claridad de propósito el estudiante y tendría entonces problemas para saber a qué signos recurrir o a qué interpretantes y por último digamos en términos de la teoría de Grice y de Sperber y Wilson yo digo que una parte fundamental en la labor docente es como el profesor bueno yo se lo digo así en los cursos a los profesores como el profesor convierte un contenido en contenido de aprendizaje o si te entendí bien como un profesor elige qué es pertinente y relevante para un estudiante de toda la gama de signos que puede haber en una disciplina entonces yo creo que una parte del oficio docente consiste en a partir de diversos factores que no es el caso ahorita ir mencionando decidir qué es pertinente y relevante para ese grupo de estudiantes para esa comunidad eso es como varias de las ideas que me convocaste sí de acuerdo incluso se me ocurre a partir de lo que mencionas que esto de cómo el profesor se dedica a considerar cuál es la forma pertinente para transmitir ese conocimiento que implica necesariamente y que tendría que estar ahí yo no sé si soy demasiado pesimista ese compromiso semiótico por parte del profesor que aparte de su compromiso semiótico con la vida entendida en estos términos implica un compromiso semiótico con esos estudiantes que tiene enfrente y que la actividad puede llegar o no a buen término en función de la comprensión y la aplicación de ese compromiso también orientado a fines y por lo tanto la creencia en que su labor es valiosa tendrá alguna trascendencia futura etcétera etcétera y la concepción de sí mismo y de los otros como esas interrelaciones sígnicas que representan también como humanos me me tengo que adentrar más en las propuestas de Vygotsky porque sí efectivamente también lo mencionan como un elemento importante que llevó a estos autores a generar una propuesta etosemiótica dicen ya las bases los elementos principales están señalados en Vygotsky pero se quedaron sin un desarrollo profundo y es necesario plantearlos y llevarlos a cabo e incluso a través de diferentes campos o subdisciplinas semióticas hay al menos tres importantes y me parece que todas surgen o parten de estos planteamientos que ya estaban presentes en las ideas de Vygotsky que son por un lado las aproximaciones de carácter persiano como esta que yo presento acá por otro lado las de la semiótica narrativa es decir la de los semiotistas greimasianos que todavía bueno todavía y con mucha fuerza están en el mundo y que se basa en una una semiótica de las competencias modales es decir las preguntas sobre si el sujeto como actante como alguien capaz de agencia tiene las determinaciones que le permitan saber hacer deber hacer todas las determinaciones modales y por último otra en la que todavía no me zambullo como quisiera es la del enfoque lotmaniano que tiene la traducción intersemiótica la la base del contexto socio histórico como elementos importantes para la generación de nuevos significados no sé si alguien más tenga un comentario totalmente desde fuera del campo hay algo que me hace ruido en lo que decías y tiene que ver con la el paso del interpretante de la noción de cambio de hábito y hasta donde hay ahí un hueco que no necesariamente desde mi perspectiva la semiótica da herramientas suficientes para explicar cómo ocurre ese proceso entre el intercambio de información la valoración del signo la comprensión del signo y que eso realmente desencadene un proceso de cambio en aquel que está interpretando la información incluso pensando en el caso de Matrix como ejemplo hay como un proceso vinculado con no únicamente el conocimiento de lo que ocurrió sino con la experiencia es decir no es que sepa que puede saltar sino que es el experimentarlo y probar una y otra vez hasta que en efecto eso eso le permite terminar de creer y dar como ese salto de fe entonces no sé si ahí hay una cosa ligada con la experiencia que no termina de ser un hueco que habría que rellenar desde otro lado y un poco en relación con eso y con lo que tenías al principio sobre la interdisciplina no sé y esto siempre ha sido como mi mi perspectiva es que no ocurre como un acto a priori sino que más bien ocurre justo como lo señalaba de manera crítica la cita que hacías de facto es decir ocurre en casos particulares y echa mano de lo que requiere para ese caso particular pensando en llevar eso al comentario anterior bueno a lo mejor ese hueco se rellena con una teoría psicoanalítica por ejemplo para rellenar el hueco entre el paso de la información y como esa información se vuelve significativa o con las representaciones sociales o con algo que viene de otro lado y es el conjunto lo que permite que opere la la explicación sí de acuerdo completamente la relación entre razonamiento y experiencia es muy importante para el aprendizaje tanto el formal como el de la vida cotidiana ¿no? porque finalmente por mucho que nos expliquen que nos podemos quemar hasta que nos quemamos es que sabemos lo que eso efectivamente significa y a su vez todos los procesos de lo más formal a lo más informal de aprendizaje son situados corporizados experienciales y son claramente vividos la forma en la que se viven ayudan a la adquisición o de conocimiento o incluso al cambio de hábitos justo la primera el objetivo de Peirce para hablar del cambio de hábitos es el hábito interpretativo que después orientará o no a la acción y para que se pueda llevar a cabo ese cambio de hábito interpretativo lo que se necesita es la incomodidad de la duda nosotros estamos en un dice explica Peirce en un entorno de experiencia de existencia en el que todo nos es más o menos comprensible y más o menos satisfactorio hasta que alguna experiencia novedosa entra en conflicto con lo que creemos que sabemos y entonces es donde se hace necesaria la indagación que mencionaba Jesús tratar de vencer de neutralizar la duda y se puede hacer a través de muchas de muchos caminos que son básicamente los que también mencionaba Jesús la experiencia es importante en la mayoría de ellos y cuando tenemos una duda nuestro proceso de indagación nos va a dejar nos va a permitir estar tranquilos hasta que tenemos una nueva creencia sea o no correspondiente en una posibilidad de realismo metafísico con el mundo como es yo ya creo algo que ahora me satisface y me deja tranquilo que me puedo despojar de la duda y entonces aunque tenga esta nueva creencia no necesariamente actuaré de manera congruente con ella pensemos que muchas personas necesitan a la religión como un aspecto un factor de cambio en su vida pero que no necesariamente por ello van a cumplir con los mandamientos de alguna de las religiones por ejemplo entonces el aprendizaje no únicamente sirve para la mejor acción en el mundo sino también para la tranquilidad del sujeto y en ese sentido lo que mencionas sobre la teoría psicoanalítica o incluso la práctica o la terapéutica psicoanalítica podría ser muy apropiado también la cuestión es que cada sujeto tendrá sus fines ahora habría que ver cómo esos fines son confluyen o tienen necesariamente que coincidir en el ámbito de la educación formal y ahí cómo plantear efectiva y adecuadamente los procesos de semiosis para explicar por ejemplo la interdisciplina requiere también exponer a la experiencia y a la duda a los sujetos que deben o que deberían según el programa aprender sobre interdisciplina ocurre por supuesto de facto en el encuentro con el problema y en el que de alguna manera hay que resolverlo y que quizá no sea la más económica en términos de cantidad de inferencias y de sufrimiento para despejar la duda ocurre en la presencia de esa dialéctica entre expertos pero debe ocurrir también en el planteamiento de pasos y didácticas de los expertos para que lo que ocurre de facto se constituya en un factor de cambio de creencias eso es lo que me gustaría saber por eso es que planteo esto como un posible objeto de estudio y ver si puedo o no proponer y explicar estas relaciones pero por supuesto la experiencia es un elemento importantísimo en la propuesta edusamiótica y por eso dice que no separa el conocimiento cultural o del mundo natural del conocimiento formal Jesús si escuchándoles me enriquece muchísimo todo tu planteamiento y los autores que mencionaste tomé nota de ellos pero para no perder el hilo la discusión que hay ahora respecto a lo interdisciplinario se me ocurre que las notas que tomé tenían que ver en realidad cómo abordar un problema o cómo resolver un problema y me parece que ese resolver el problema tiene que ser una dinámica situada alrededor de un problema situado con personas especialistas o estudiantes que vienen de sus disciplinas con esos hábitos que Antonio mencionó hace un momento pero creo que si hacemos el ejercicio de poner en prueba las formas de fijación de la creencia de Peirce la priori la tenacidad o el de autoridad de apostarle por el de la ciencia probablemente estamos dogmatizando la interdisciplina y entonces a priori planteamos programas y retos interdisciplinarios para que aprendamos a hacer interdisciplina sus metodologías sus autores etcétera y esto nos garantice resolver problemas o abrir nuevos vías de indagación incluso en el método de la tenacidad desde las instituciones insistimos en ello como algo mandatorio incluso con la autoridad y bueno es que está comprobado que así debe ser esta investigación debe ser interdisciplinaria porque nuestro programa es interdisciplinario etcétera y me parece que cómo abordar un problema cómo resolver problemas situados nos va a abrir el espacio para no sólo el amusement que mencioné al principio la indagación la creatividad que mencionó Toño al principio y la interdisciplina debe ser un resultado de esa de esa forma de resolver retos problemas de investigación y no una priori creo que si hacemos esto podemos disfrutar y extraer algo de la indagación de ese tanteo teórico metodológico de la creatividad creer en las intuiciones y desarrollarlas y tal vez por ahí podríamos resignificar el concepto de interdisciplina que ahora tenemos como algo mandatorio bueno ya hay muchas ideas la verdad es que tu argumento está muy bien planteado creo que el planteamiento de la educemiótica o una aproximación semiótica a la educación está muy coherentemente planteado el reto es ver ejemplos de éxito y bueno parece fantástico seguir por ahí la verdad gracias igual creo que lo que tiene que ver con el fundamento del signo también aquello que menciona sobre como a veces lo mandatorio nos da versiones distorsionadas de la interdisciplina es que debería necesariamente partir del objeto como como centro de la cuestión una representación en la cual las ideas previas los representámenes y los interpretantes de los involucrados confluyan pero no desde una perspectiva impositiva mandatoria en la que solemos encontrar malas prácticas en el aula en cualquier tópico en la que el profesor dice las cosas son de tal forma y ahora tú te las tienes que aprender entonces bueno en la cuestión interdisciplinaria sería todavía peor sería pecado no solo pecado sino pecado mortal sino partir de la comprensión de que somos sujetos que confluimos en torno de un problema y que además de todo tenemos la voluntad de explicar no ni siquiera el deber y guardando las relaciones de significación en las que los profesores tienen que necesariamente fungir como fuente de interpretantes yo no conozco el objeto pero tengo ideas experiencia que nos pueden ayudar a explicar las relaciones a las que queremos de las que queremos apropiarnos o de las que queremos profundizar sobre ese objeto complejo entonces por lo tanto yo creo intuyo ahora con estoy todavía en la parte del amusement yo también que esta concepción dialógica o polilógica puede ser útil siempre y cuando partamos de que el que está en el centro es el objeto aunque el objetivo sea acerca del sujeto en formación bueno ahí voy en eso me surge una duda de cómo podrías implementar la traducción intersemiótica como te decía la parte de la traducción intersemiótica está más en el campo de la vertiente lotmaniana en la que todavía no me meto pero bueno en todo proceso hay en todo proceso explicativo hay necesariamente traducción intersemiótica la actividad docente por sí misma es un proceso de traducción intersemiótica en tanto el conocimiento que como profesor poseo no lo tienes tú como estudiante y debo ponerlo en ciertos términos que me ayuden a alcanzar tu comprensión y esto no necesariamente implica la simplificación implica el recurso a todo tipo de elementos por ejemplo retóricos como puede ser la paráfrasis la metáfora el empleo también de recursos didácticos con diferentes materialidades ígnicas desde una perspectiva multimodal por ejemplo a veces es posible explicar conceptos abstractos o relaciones abstractas con el empleo de elementos icónicos por ejemplo entonces siempre habrá por lo menos una paráfrasis y una perífrasis necesarias para que el otro adquiera el conocimiento o sobre todo la comprensión en tanto aquel contenido que está señalado explicado y puesto a disposición del profesor como objetivo para que el otro lo tenga no es casi nunca de primera instancia alcanzable por el estudiante requiere de esta mediación entonces el profesor también es en esta perspectiva ducemiótica un mediador de manera semejante a como los signos son mediadores o incluso es un signo más en el proceso semiótico del estudiante que tiene un carácter y una necesidad explicativa y que por lo tanto el saber el conocimiento el ser supuesto de las cosas necesita pasar por él como una especie de mecanismo traductor yo digo que hay como por ejemplo en el en la chamba de los comunicadores de los propios diseñadores hay una intersemiótica que se ejerce se sea consciente de ello o no porque por ejemplo en el diseño de logotipos generalmente parte de un enunciado lingüístico el diseñador que luego traduce al un sistema de signos que es el tipográfico el iconográfico y la semana pasada recién estuvimos con un grupo de amigos que buscamos vincular la literatura con el diseño y quisiera dar un ejemplo abarcativo a ver si me sale uno de ellos que es un arquitecto de Sao Paulo de hecho expuse parte de su trabajo aquí en el evento que hubo sobre el Bauhaus digamos diseña una casa de cultura basándose en la literatura de Guimarães Rosa concretamente en dos cuentos que es carro de bueyes y el aviso del morro pero también trabaja con la gente del lugar con los artesanos que no son de disciplinas yo digo que algo que luego descuida lo interdisciplinario es que se afronta la innovación la solución del problema y hay gente que no tiene una disciplina digamos en este caso era el cuate que hacía los carros de bueyes en el pueblo y que aportó mucho a la solución final de la casa de cultura entonces yo creo que es algo que digamos para lo cual en términos en términos de las disciplinas visuales como el diseño por llamarle de alguna manera o objetuales se trabaja con el lenguaje de los objetos el lenguaje de las imágenes pero no se teoriza ni se trabaja sobre la construcción por ejemplo de lo lingüístico a pesar de que es como muy natural que los diseñadores estén traduciendo de lo lingüístico de los textos a otros lenguajes por ejemplo históricamente el diseño de página tiene que ver con la comprensión de la arquitectura que luego se metaforiza en las páginas por ejemplo entonces hay como un ejercicio intersemiótico natural pero que no necesariamente está teorizado por nosotros en las aulas con nuestros estudiantes sí de acuerdo entonces en teoría lo que este ejercicio edusemiótico nos ayudaría también a hacer conciencia de esas relaciones semióticas y de las posibilidades de transmisión y también de traducción y bueno dice incluso Dilly que la semiótica es la disciplina es una traducción a su vez de la idea de que la lengua es el único metalenguaje posible o completo la semiótica es una disciplina predisciplinar en tanto puede explicarnos todas las disciplinas y ponerlas en por lo menos orientarlas hacia fines compartidos en función de explicaciones asequibles o alcanzables para todos los participantes habría que ver si es verdad listo bueno pues si nadie más tiene algún comentario les agradecemos su presencia y les recordamos que dentro de 15 días será la presentación de Román Esqueda y dentro de un mes la de Lucero García ya estaremos difundiendo los temas